...que anda dando vueltas por acá, a ver si se lo podemos mostrar entre el tumulto. Uno de los nombres en ronda como precandidato a presidente, Guado de Pedro. Guado de Pedro, mirá. Que se ha acercado, sí, 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 con bastante anticipación se ha acercado a saludar a la militancia. Quienes pueden atravesar el anillo de seguridad que tiene el ministro, le piden fotos. Ahora vemos que sale caminando, pobre Poli Tirigoyen. Es probable, yo no creo que ya se instale en el sector VIP de los 300 invitados. Es una ola humana, se lo está llevando, Lola. Esa es la vicepresidenta de la nación. Sí, 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 se hace muy difícil acercarse porque aparte del núcleo de guardaespaldas que lo están custodiando, hay muchos militantes que se quieren acercar y quieren la clásica selfie con Guado de Pedro, uno de los fundadores de la Cámpora y también a hijado político de Cristina Fernández de Kirchner. La Cámpora tiene en este acto, si bien son varias las agrupaciones políticas, el sector del peronismo, del oficialismo que van a participar de este acto, la Cámpora tiene un rol importante en las tareas de seguridad. Ustedes recuerdan en el domicilio de la Presidenta de la Nación que en su momento la Cámpora cumplía el rol de desarrollo de tareas de seguridad. Bueno, acá también en alguno de los accesos a la plaza, por ejemplo, ni Poli Tirigoyen y Defensa, hay un cordón de la Cámpora que va chequeando quiénes van entrando a la plaza. Vamos a ver si nos podemos acercar. Buen día. Estamos en vivo. ¿De dónde somos? ¡Aguante, Santo Tomé Corrientes! ¿De Corrientes te viniste? Sí, saludo para Santo Tomé. ¿Por qué viniste? ¡San Carla! A ver, buen día, señora. ¿De dónde vino? De Mendoza, Rivadavia, Mendoza. Bueno, pasamos del litoral al sur del país. Al centro del país. Bueno, al centro, sí, no es Patagonia, están más arriba, tienes razón. Dígame, señora, ¿por qué han venido desde allá? Un viaje no es muy largo, pero no es tan cerca de Buenos Aires. Por amor a Cristina, porque la apoyamos y no a la proscripción. Porque han venido a luchar por eso. Pero mirá cómo está la gente, ¿no? Queremos que ella sea libre, que decida libremente. Cristina ha dicho que no va a ser candidata, pero no decide libremente. No ha decidido por sí misma, ha decidido por presiones. Hola, ¿de dónde son? Hola, ¿qué tal? De Mendoza, Rivadavia. De Mendoza, del centro del país. Por favor, que no me equivoque. Está bien, Lola. ¿Viniste con la señora? Somos varios compañeros, sí, sí, sí. Somos militantes. ¿De qué agrupación son? De la Cámpora, de la Cámpora. Sí, 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 sí. Hemos venido varios kilómetros. ¿Cuándo llegaron? Esta mañana hará unas dos horas, más o menos. Y bueno. Y bien temprano también para llegar acá y tener un lugar cerca. Claro, bien temprano para estar cerca, para poder ser testigo directo de este acontecimiento único. Es imprevisible lo que vaya a decir Cristina. ¿Qué esperan que diga hoy? ¿Qué quieren escuchar? Tenemos expectativas enormes por lo que va a decir Cristina. Realmente no sabemos. Me parece que estamos todos en una situación confusa. Sí, Esteban, decime. Dos o tres cositas te quería comentar. Primero, esta es una pregunta. Me parece que por lo menos en Plaza de Mayo, que es ahí en Plaza de Mayo donde domina la Cámpora, mucha gente joven, ¿no? Más jóvenes. Sí, muchísima gente joven. Hay de todo, pero también se ven, se ven muchos, muchos, muchos chicos van cantando. ¿Qué edad tenés? Veinte. Veinte, porque acá me dice el conductor Esteban Mirol, se ve mucha juventud, muchos chicos jóvenes. Sí, ahora sí, muchos. Dieciocho, yo tengo, dieciocho años. Dieciocho años. Bueno, vos también, jovencita, vos acá un poco más grande. Ya estoy llegando a los 30, pero acá siempre la juventud bancando a la JEPA. Y para mí sos juventud ya más 30 también. No, Lola. Bueno, vos fijate. Vos sos una mujer joven. Veintinueve años tenés. Somos de La Plata, trabajadores de La Plata, del Pata Medina. Venimos a apoyar a Cristina, a todo el gobierno, porque creemos que son los únicos que van a liberar el movimiento obrero argentino del país. A todo el gobierno, Alberto. A todo el gobierno peronista. Peronista de verdad, como tiene que ser. No me quiero meter yo en la interra, ¿no? Ya lo hablaban hace un ratito ustedes con Romina Amor y lo van a desarrollar también con Tuni Colman, ¿no? ¿Qué pasa? Que Alberto no estuvo en el acto. ¿De dónde vino, señora? De la guerra del fuego. Bueno, acá sí no hay duda que estamos hablando del sur, 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 ¿no? Ahí está el sur. Sí, con Cristina, con Cristina, con todo el gobierno peronista. ¿Por qué? Feliz de estar acá. Esto es histórico. La verdad, un orgullo a todos los pingüinos que estamos ahí. Felices, felices de acompañar a la fiesta. Bien. ¿Usted, señor, también de Tierra del Fuego? No, de Tandil. De Tandil, además de más cerquita. ¿Qué espera del acto de hoy? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, vamos a ver. No sé lo que dirá, pero diga lo que diga, seguramente va a ser importante. Siempre he estado con la cámpora y toda mi vida con el peronismo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, en un rato volvemos. Bien, bien. Volvemos en cualquier momento. Gracias, Dolores Cardoner. Gracias, Dolores.